Oración para dormir Por favor cierra tus ojos y escucha atentamente Amado Dios, después de este largo día me dirijo a ti con alegría para agradecerte por todo lo que me has regalado hoy Gracias porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones, tu amor y tu bondad me permiten continuar Gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia ayudándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante Te pido de corazón que me brindes un descanso reparador Permíteme dormir plácidamente para que así al despertar mañana vuelva a vivir un día nuevo lleno de bendiciones, colmado de victorias y nuevos regalos Permíteme trabajar con amor y oriéntame para arar los campos donde crecerá mi próxima cosecha Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema Tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día Te lo pido con el más profundo sentimiento Que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo Tú mi Señor, no te cansas de levantarme, me tiendes tu mano santa, me cuidas y me proteges Gran y único Dios, gran dador de vida y espíritu de gozo, alabado y bendecido seas por siempre Te agradezco Señor, porque al nombrarte desaparecen todas mis preocupaciones, los malos sueños y toda presencia de angustia que pueda haber en mi vida Porque con tu manto me has cubierto y bendecido para que ningún mal me pueda perturbar mi calma Mientras me acuesto para dormir, libera el estrés y la tensión en mi cuerpo Calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial Te agradezco por todas las bendiciones en mi vida, mi familia, mis amigos, el amor, la esperanza y un futuro próspero Ayúdame a confiarte en mi vida, dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos Querido Padre, continúa hablándome cada momento de cada día Permíteme conocer la paz perfecta que solo tú puedes proveer Por encima de todo, protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor, te ruego y te pido que me des la sabiduría para aliviar con mis circunstancias Concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de tu Hijo Jesús Gracias por todas y cada una de las bendiciones que has dado a mi vida Y a la vida de todos los que me rodean Gracias porque a pesar de las dificultades, tú me ayudas a salir adelante Cambia mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza Esta es mi oración para ti, amado Padre Una oración de gratitud por cada una de las bendiciones recibidas en cada momento de mi vida Gracias Dios por todas las puertas que abriste Pero aún más, gracias por todas las puertas que cerraste para protegerme Nunca permitas que suelte tu mano mi Dios No permitas que yo me aleje de ti Y si lo llegara a ser, te pido que me traigas de vuelta a tus brazos Como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa Fijando la mirada en ti y solo en ti, mi único y maravilloso Señor Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago Sin ti no estaría donde estoy Por eso te pido que nunca me dejes Que sigas acompañando mis pasos en los momentos tristes y en los momentos felices Te necesito junto a mí para estar bien Sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas Como lo has hecho desde siempre No necesito millones de cosas Solo te necesito a ti junto a mí Guiándome hasta que muera Por eso te doy gracias por mi cuerpo Por el agua que tomo Por los alimentos Por la ropa que me viste Y por todo lo que tú me das Concédeme la dicha de servirte Y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo Las palabras no bastan Para demostrarte mi amor y mi fidelidad Gracias Porque ahora mismo me he despojado de la tristeza y de la desesperanza Sanando así mi alma y mi corazón De toda perturbación del pasado y del futuro Porque ahora mismo me encuentro en el presente junto a ti Y no hay nada más lindo que sentir tu presencia en el presente Me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando Que cada una de estas palabras de agradecimiento Llegan a tu corazón como la muestra más grande de mi amor Mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado Por favor observa mi vida, mi hogar y la vida de mi familia Rodéanos con tu manto de luz Y guía nuestros pasos por caminos ciertos Lejos del enemigo malvado De las tristezas y de todo mal Te pido por nuestra salud Nuestro sustento diario Por nuestros sueños y nuestros anhelos Sé nuestro amigo ahora y siempre Nuestra constante compañía y nuestro protector Ayúdanos para que nada ni nadie Nos robe la paz interior Enséñanos a aceptar el presente Para entender, aprender Y avanzar hacia el futuro con ilusión y esperanza Buenas noches amado Dios Gracias por todo Nos vemos mañana En el nombre de Jesús Amén Queridos hermanos Que me siguen en Vidas de Santos Los invito a seguirme En mi fanpage de Facebook Vidas de Santos Y a unirse a mi grupo de oración Para que oremos juntos Por todas las necesidades del mundo Un abrazo gigante Y recuerden Que Dios los bendice Que Dios los bendice